¿Cuál fue el partido del equipo? ¿Cuál fue el partido del equipo del equipo? Sí, sí, que vean que estamos preparados para lo que queda de temporada, yo creo que como dices tú es un golpe encima de la mesa de que vamos a competir, sea el rival que sea, hoy era un partido de competir, de mucho físico y el equipo ha demostrado que está preparado para partidos así también.